Eugenia Vidal. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué piensa de esto de la Quinta de Olivos? La verdad es que indigna. Lamentablemente no sorprende. Porque ya vimos a lo largo de toda la pandemia abrazos, asados, reuniones sociales, excesos. Y esta vez lo vemos por el registro de ingreso a la Quinta. El problema es que mientras esto pasaba, el presidente violaba su propio decreto. Había miles de familias que no podían ni cuidar ni despedir a los suyos que murieron por COVID. Mientras esto pasaba, había peluqueros, comerciantes, gimnasios que se fundían. Le voy a interrumpir. El peluquero que entraba a la Quinta de Olivos lo hizo con nombres falsos. El peluquero que mientras las peluquerías se fundían entraba a la Quinta de Olivos lo hizo con nombres falsos. Ya te lo voy a contar. Perdón. Esto. Creo que el transmitir que hay privilegios. Que ya nos había pasado con la vacunación VIP. Porque mientras nos decían que cuidaban a los argentinos, se vacunaban militantes de 18 o 20 años mientras nuestros abuelos y nuestros padres esperaban. Y eran los que tenían más riesgo. Entonces creo que es una muestra más del doble discurso. Y lamentablemente nos sorprende. Hubo mucha polémica por un tuit de Fernando Iglesias, el diputado, que apuntó más, digamos, a las ex modelos, a las mujeres que entraban en Olivos y fue acusado de misoginia por el gobierno. Usted no sé si tiene opinión formada sobre... No estoy de acuerdo con esa manera de expresarse. Ahí lo estamos viendo. Para mí, dijo el diputado Iglesias, la señorita iba a ayudarlo a encontrar la perilla que enciende la economía para poner a la Argentina de pie. Hubo más tuits de él en este sentido. Como mujer no puedo acompañar esa manera de expresarse sobre otras mujeres. Creo que si queremos de verdad avanzar una sociedad más igual, tenemos que cuidar esas expresiones. Ahora, este no es el foco. No, no, por supuesto. El foco es que mientras nosotros estuvimos encerrados durante meses, hubo un presidente que dictó un decreto que él mismo no cumplió. Con lo cual pierde legitimidad para pedirnos nuevamente que cumplamos la ley. Sí. A ver, no era un decreto, además era un decreto absolutamente trascendental, ¿no? Porque encerró a los argentinos. Hay muchos decretos que tal vez se incumplen, pero este era... nos marcó la vida. Este definió nuestra vida, definió la vida, definió que pasáramos el Día del Padre por Zoom, que pasáramos las Pascuas por Zoom, definió que nuestros hijos estaban encerrados y no fueran a la escuela durante muchos meses. Entonces, hubo una enorme huella de desencierro en los argentinos. No nos vamos a olvidar nunca de esos meses encerrados. Obviamente. Una polémica esta semana respecto a usted y a Facundo Manes, el precandidato también de Juntos por la Provincia de Buenos Aires, porque él dijo que no había estado ni con Macri ni con usted, ¿no? Y el jefe de gabinete de la Provincia de Buenos Aires, en una actitud también un poco extraña, dijo, revisamos los expedientes y sí había trabajado con Vidal. En algo que dijo que tenía que ver con la mente, una palabra más, palabra menos. La verdad es que pienso en la provincia hoy, pienso que recién esta semana los chicos están volviendo a clases después de un año y medio. Pienso en la gente que todavía no tiene segunda dosis y no sabe cuándo va a tenerla. Ahora me pregunto cuáles son las prioridades del gobierno para perder tiempo, a ver si encuentran un expediente para ver si Facundo Manes trabajó, no trabajó en mi gobierno. Que no cambia nada el valor de lo que él pueda sumar en Provincia de Buenos Aires o sus propuestas. De vuelta, ¿qué es lo que hoy le preocupa a los bonaerenses, a los porteños? ¿Les preocupa que se fundieron durante la pandemia o que tienen deudas de siete meses, como me contaba hoy un comerciante de la calle Florida, que es triste hoy caminar la calle Florida y ver dos de cada diez comercios cerrados. Preocupa, como le preocupó a los padres durante meses, los vi hoy con Fernán Quirós en el centro de vacunación de la ciudad de San Lorenzo, que la verdad, mi aplauso a los trabajadores que estaban hoy ahí y que llegaron una hora antes a su turno para decorar los consultorios, para que los chicos que tienen autismo, que tienen alguna discapacidad y cuesta vacunarlos, se sintieran mucho más acompañados. Digo, esa es la preocupación, eso es lo que nos tiene que desvelar. Todo lo demás creo que no están poniendo la energía donde la tienen que poner. ¿Le está costando hablar de la campaña de la ciudad? Porque todo el tiempo la llevan a la provincia de Buenos Aires por razones lógicas, no fue gobernadora. Pasé ocho años y fui parte de ocho años del gobierno de la ciudad y siempre voy a estar orgullosa de haber estado en la provincia de Buenos Aires y hoy estar defendiendo a los porteños porque el problema no es ni de porteños ni de bonaerenses, es de argentinos. Los temas que vamos a discutir hoy, 40% de pobreza, desempleo, inflación, afectan de los dos lados de la General Paz. No es un problema de porteños o bonaerenses. Los problemas que tiene la Argentina hoy son graves. Y las elecciones son obviamente legislativas. Absolutamente, vamos a ir al Congreso, todos los diputados de todo el país a representar a todos los argentinos. ¿Cuál va a ser su primer proyecto de ley? Ley de emergencia educativa. Primero porque creo que en la educación está la respuesta de fondo a todo lo que nos pasa, a la pobreza, a la falta de trabajo y porque creo que es por ahí. Nuestros chicos perdieron un año y medio de clases en todo el país, en la mayoría de los casos, salvo en la ciudad de Buenos Aires que defendió la presencialidad y la sigue defendiendo en serio desde agosto del año pasado. Pero salvo en la ciudad de Buenos Aires y unas muy pocas excepciones, la mayoría de los chicos no tuvo clases y eso hizo que haya un millón de chicos que dejaron la escuela. Eso en cualquier país se paga caro. Va a ser muy costoso para ellos, pero va a ser costoso para toda la Argentina. Tenemos que ir a buscarlos, como está haciendo la ciudad. Está yendo a buscar a cada uno de los chicos que dejó de conectarse con la escuela durante esos meses, porque la ciudad tuvo meses, no un año y medio de ausencia de clases o clases virtuales, y los está yendo a buscar y ya hay más de 3.000 que volvieron, pero hay que ir a buscarlos. Creo también que hay que medir, tenemos que medir y evaluar cuánto aprendieron nuestros chicos que sí estaban conectados y ver qué tenemos que mejorar. Y creo finalmente que tenemos que educar para el trabajo. Hoy vi el caso en el canal de ustedes de la empresa Toyota, que pedía 200 puestos de trabajo con secundario completo y no los encontraba. Tenemos que preparar a nuestros chicos para el trabajo. Lo que dijo Daniel Herrero, el sí o no de Toyota, es que algunos tenían el secundario pero apenas podían leer el diario. Tenemos que formarlos para trabajar. Ahora, usted también fue gobernador a cuatro años de la provincia. ¿Por qué hay chicos con el secundario que no pueden leer el diario o que no entienden el diario según contó? No, nosotros mejoramos mucho. De hecho, un millón de adultos volvieron a la escuela. Personas que no habían terminado el secundario, el primario. Eran menos de 200.000 cuando yo empecé y volvieron a estudiar. La mayoría mujeres, la mayoría de hogares pobres. Con lo cual, terminó siendo una política de género, una política educativa, una política para los hijos porque el mejor mensaje que uno le puede dar a los hijos si quiere que estudien es que vean a su madre y a su padre estudiando. Así que fue un mensaje muy poderoso. Hay que seguir por ahí. Hay que mejorar la calidad educativa. Hay que sumar robótica y programación a las escuelas como lo hicimos nosotros y como lo hace la ciudad. Hoy la ciudad tiene 100.000 computadoras instaladas en las escuelas para cada uno de los chicos para que aprenda con su computadora. Hoy la ciudad tiene robótica, tiene programación. Hoy estuve con los directores, terminé mi día con directoras y directores de escuelas públicas. Se está arrepintiendo de ser candidata. Me la acuerdo, al final de la gestión de la gobernación, muy cansada, diciendo me voy a tomar un tiempo, no vuelvo por un rato. Hizo silencio, se guardó y de vuelta está caminando, caminando, haciendo campaña. Primero, nunca me canso estar con la gente y escucharla y sobre todo en este momento, que creo que es un momento de mucha angustia, de mucha tristeza, de mucha desesperanza. Yo lo que les digo es que toda esa angustia, toda esa tristeza, toda esa esperanza, la tenemos que convertir en una fuerza que termine con todo esto que no queremos más de la Argentina y que ponga límites. Creo que esta es una elección para poner un límite al atropello, a la imposición, al no diálogo, al que algunos creen que nos pueden pasar por encima. Cristina Kirchner o Alberto Fernández? Los dos. Los dos. Son los dos el gobierno y los dos son responsables. ¿Quién tiene el poder? Cristina, no tengo duda. ¿Por qué? Es evidente que ella es la que toma las decisiones, ella define los funcionarios que no funcionan, la política económica la define ella, a quién comprar vacunas lo define ella, es quien gobierna. Ahí la está mirando. Le saco a la vista muy rápido. No veo nada distinto a lo que veo siempre. ¿Es cierto que chatea con Máximo Kirchner? He chateado con Máximo Kirchner, con otros dirigentes de la oposición y eso sería, lo normal sería que no lo hiciera. Yo le contesto el WhatsApp a todo el mundo, conozca o no lo conozca, lo haya visto ayer o no lo haya visto desde hace un año. Es mi responsabilidad como dirigente. ¿No puede mostrar el chat? Ay, no tengo el teléfono. Si no lo encontraba. No tengo nada que ocultar, siempre hablamos por leyes. Es todo de cara, no sé, no debe estar por ahí en algún lado del fondo de la cartera. Si lo logra encontrar ya va a ser un hallazgo si encuentra algo en esa cartera. No encuentra el teléfono. Políticos sin teléfono. La llave en mi casa tardó a la noche. La que vuelvo y la encuentro en ese fondo tardó en encontrarla. ¿Quién empezó la charla? No me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Pero, a ver, no hay nada que la gente no pueda conocer. Tiene que ver con leyes que se discutieron. Es cierto que en este país es noticia que alguien... Que dos fuerzas políticas se hablen, lo que debería ser absolutamente normal. Ahora, que uno hable con alguien, que dialogue, no quiere decir que negocie sus valores, que piense como el otro, que tenga sus mismas posiciones, yo tengo claro lo que no negocio. Y creo que se lo demostré a la gente en todos los cargos que ocupé y lo voy a seguir demostrando en el Congreso. No sé si en el chat Máximo le dijo esto. ¿Por qué perdieron si los dos diarios más grandes de la Argentina decían que era la gestión más exitosa de la Argentina y que la gobernación de la provincia de Buenos Aires había una leona? 20 puntos de diferencia le sacamos a la leona en la provincia de Buenos Aires. Eso es la falta de gestión, la falta de sensibilidad, la falta de entender lo que le pasa a la gente. Falta de gestión es que 6 de cada 10 chicos sean pobres. Falta de gestión es que haya 100.000 puestos de trabajo de empleo formal genuino que se perdieron y todavía no se recuperaron. Falta de gestión es que no se han perdido estén esperando la segunda dosis de Sputnik y tengan miedo de volver a enfermarse porque viene una variante que si no tenés la dosis puesta te lleva puesto. Eso es falta de gestión. Estoy empezando a sentir el tono por el que tal vez le dicen leona. Empezó. A mí se me nota todo y eso es bueno y malo porque se me nota la incomodidad, se me nota el enojo, se me nota... Máximo, creo que no van a chatear más con... No. Son diferencias políticas y estoy dispuesta a sostenerla. Yo no agredo, yo no descalifico. ¿Esto lo siento como una agresión y una descalificación? Es opinión política de Máximo. Yo creo que en el último año y medio el gobierno de la provincia tuvo la oportunidad y el gobierno nacional realmente si pensaban que nuestra gestión era tan desastrosa de mostrar algo mejor. Y no solo, no resolvieron los problemas que nos prometieron que iban a resolver y dijeron que iban a aumentar las jubilaciones, la jubilación cayó. Dijeron que el asado iba a volver a la heladera, el asado cuesta más de mil pesos. Dijeron que íbamos a vivir mejor, aumentaron 19 impuestos en el último año y medio. ¿Cuál es la resolución de problemas? Y discutimos problemas nuevos. Todavía siguen militando que las escuelas estén cerradas. Siguen cuestionando la ciudad de Buenos Aires porque quieren que los chicos vayan a jornada completa. Todavía siguen sosteniendo esa discusión. Todavía siguen defendiendo una campaña de vacunación exitosa que no terminó de vacunar a nuestros abuelos y a nuestros padres. Entonces, ¿de qué realidad estamos hablando? Pero además, no es solamente un tema de gestión que la ciudad mostró que se puede hacer muy distinto. Mostró planificación, previsibilidad, transparencia, que nadie se cayera de la cola y se adelantara. Todo eso. sino que además hay una discusión mucho más profunda que esta, que es la de gestión, que es la de valores. Discutamos también valores porque, ¿sabes qué? Nico, yo te concedo que vos podés gobernando tener una política pública que falle. Todos los que gobernamos somos humanos, todos nos podemos equivocar. Ahora, cuando recibiste visitas violando el ASPO y te sacaste la foto con Moyano en el asado y convocaste a un velorio apropiándote de la muerte de un ídolo popular y además, después vacunaste, hiciste una vacunación VIP, hiciste un pogo de festejo, de festejo no sé de qué porque cambia un ministro. No es un error. Estás hablando de... No es una conducta. Es una conducta. Estoy hablando del pogo de Moyano y estoy hablando del presidente. No es un error. Es una conducta. Es una forma de ser. Es una forma de gobernar. Es mucho más profundo que que te falle una política. Y eso también se va a poner en juego en esta elección. La improvisación versus la planificación que mostró el gobierno de la ciudad. La transparencia del gobierno de la ciudad versus el privilegio de la vacuna. Son valores. Ya, ahora vamos a hablar de Leandro Santoro, el precandidato que es su rival, digamos, directo. este programa se llama W, ver y rever. ¿Se anima a enfrentarse a sí misma? ¿Cómo no? Adelante, a ver. Todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. no quisiera los próximos dos años o cuatro vivir de la política. Quiero volver a trabajar. Me acabo de comprar pochoclos y garrapiñadas donde creo que mi abuela me compraba porque es un señor que hace 44 años que está con el puesto. Y la verdad que estoy feliz de volver a mi barrio. Muy, muy feliz de volver. Ay, no saben lo lindo que fue venir a mi barrio a la camisería donde compraba y a la verdurería cuando era chica a ver a las vecinas de mi cuadra. ¿Por dónde empezamos? Donde quieras. Donde quieras. ¿Está bueno lo de los pobres y la universidad? Me parece que lo mejor a cada una de estas cosas es contestar con hechos. Boleto estudiantil para 700.000 universitarios en la provincia. 40 años tardaron. Llegamos nosotros y lo hicimos. Yo expliqué mil veces lo que dije en esa conferencia. Y lo que dije tuvo que ver con un hecho puntual que me pasó pero sobre todo tuvo que ver con el hecho de que si no terminás la secundaria o te pasa lo que te pasa cuando entras a Toyota o no tenés las oportunidades educativas en la primaria y en la secundaria que tenés que tener y difícilmente llegues a la universidad. Y no es una cuestión de capacidades es una cuestión de oportunidades y eso es responsabilidad del Estado. En relación a volver a mi barrio yo tuve dos barrios en mi vida. Dos barrios que quiero mucho. El donde nací que es Flores que es donde estuve hace unos días atrás donde hice la secundaria la primaria donde vive mi familia paterna todavía mis tíos mi abuela sigue siendo mi barrio y Morón el barrio donde me fui a vivir cuando me casé tuve mis tres hijos y viví ahí 20 años de mi vida como tantos otros porteños o bonaerenses que nacimos de un lado y del otro de la General Paz a veces nos toca vivir una parte de nuestra vida de un lado y del otro pero hoy creo como dije antes que la General Paz no es una divisoria. Y la imagen esta que yo se lo mencionaba antes diciendo estoy cansada quiero dos años Bueno se van a cumplir dos años que voy a trabajar en el sector trabajando en el sector privado yo dije dos o cuatro años porque no sabía si en la elección intermedia me iba a presentar y cuando terminó mi gobernación hice lo que no vi a muchos otros del oficialismo hacer yo terminé mi elección y no le pedí ni un contrato a nadie ni me fui a asesorar a nadie y tengo intendentes amigos y el jefe de gobierno es mi amigo pero no me fui a trabajar para el Estado me fui a buscar trabajo en el sector privado como cualquier otra persona y di clases en la universidad trabajé para el sector privado trabajé para organismos internacionales y pagué mis cuentas y lo voy a seguir haciendo hasta fin de año ¿Le molesta tener que dar estas explicaciones cuando tal vez otros dirigentes procesados o lo que sea o que jamás trabajaron en el ámbito privado no lo hacen? Mira Nicolás yo creo que presenté mi primer declaración jurada pública en el año 2007 en el año 2007 o sea que ya hace 12 años que presento declaraciones juradas siempre está igual nunca tengo nada además le han buscado nunca pudieron encontrar nada porque soy una persona la abrieron correspondencia privada hicieron todo lo que pudieron para encontrarme nunca me encontraron nada porque siempre viví de la misma manera y como siempre dije entré a la gobernación con una casa y un auto me fui después de un divorcio con media casa y medio auto y hoy tengo media casa no tengo autos y estoy pagando una hipoteca y no tengo nada que ocultar encontró de vuelta el amor sí claro desafortunada en el dinero afortunada en el amor dicen perdón por esta alusión cuando me dicen Nicolás yo siento que me retan dijo Nicolás ¿y cómo dicen Nico? no, no, no pero digo no me estaba retando no, no te estoy retando ¿no quieres buscar el celular? ¿cómo? no, no una política al final Leandro Santoro mi adversario en esta elección más que él el frente de todos está claro que hay dos fuerzas en la ciudad de Buenos Aires que son las mayoritarias y creo que más que él lo que se juega es la oportunidad de frenar que el oficialismo tenga mayoría en la Cámara de Diputados los problemas de la Argentina son muy graves y si hay algo que estoy segura es que si no logramos evitar la mayoría en todo el país en la Cámara de Diputados por parte del oficialismo no vamos a tener la oportunidad de discutir nada porque ya vivimos al kirchnerismo con mayoría automática hicieron del Congreso una escribanía y no hubo límites y ya vemos las leyes que el oficialismo quiere sacar quiere sacar la reforma judicial ahora el presidente habla de limitar el mandato de los jueces para lo cual necesitaría una reforma constitucional no una ley quieren un procurador elegido por mayoría simple que sea el jefe de todos los fiscales que investigan corrupción quieren superpoderes para el presidente esto sin tener mayoría imaginen si tuvieran mayoría antes habló de justamente que iba no pensaba no sabía si se presentaba o no en estas elecciones de medio término ¿quiere ser jefa portería? no no estoy trabajando para eso hoy vine a dar la pelea nacional porque de verdad creo que esta elección es un momento límite en la Argentina eso está claro vengo a dar esta pelea no vengo a dar esta pelea y vengo a dar una pelea nacional y al día siguiente de la elección que tengo este año voy a recorrer todo el país ayudando para que ganemos en el 2023 ¿quiere ser presidente? la ciudad y todo el país el lugar que me toque va a ser el que sea mejor para que juntos por el cambio gane en eso tengo clarísimo que tenemos que empezar en esta elección un camino que termina en 2023 y que le da a la Argentina otra oportunidad de arrancar por un camino diferente este camino de Cuba Nicaragua Venezuela encerrado superpoderes para el presidente el embajador de Cuba estuvo bastante en Olivos ¿cómo? el embajador de Cuba estuvo bastante en Olivos bueno es bueno que muestren todos los registros públicos este camino no es el camino que yo quiero ni para mis hijos ni para mis nietos y que no es el que muchas madres que recorren todos los días en la ciudad que no quieren que sus hijos se vayan o si sus hijos no pueden ir quieren que tengan oportunidades acá no es el que quieren de temas nacionales yo a ver la gente la conoce va a ir a la elección es legislativa para no descontextualizar digo ¿no? no piensa en ser jefa porteña o en ser presidenta no digo que sea su objetivo ahora que esta elección sea como el paso para hacer eso voy a trabajar para que juntos por el cambio ganen el 23 en el lugar que me toque y esa es una definición se lo voy a preguntar no imagina ser presidenta sueña con ser presidenta alguna vez yo dije ya que me gustaría algún día ser presidenta lo dije públicamente también dije que no estaba desesperada por el cargo que a mí siempre me importó más el proyecto que mi lugar y siempre lo demostré y voy a estar para que ganen juntos por el cambio el lugar y donde me toque se decidirá en marzo del 23 jefa porteña ya fue bueno cuando Mauricio no estaba cuando fue de vacaciones o cuando tuve alguna licencia y tuve que ocupar el cargo porque fui vicejefa porteña ¿le gustaría si le toca si el proyecto lo decide ser jefa porteña? la verdad que yo estuve en la ciudad la ciudad es un lugar que quiero mucho pero de vuelta ese no es hoy mi objetivo no eso está claro hoy estoy dando otra pelea ¿por qué firmaron esta como tabla de valores los 10 mandamientos no sé cómo llamarlo ayer te escuchaba en TNC sí, sí, escuché primero es bueno que me lo preguntes porque no firmamos nada bueno pero acordaron que ese texto no, tampoco en realidad ese fue un texto que circuló entre los partidos como una opción frente a una semana donde había habido cruces adentro de Juntos por el Cambio con los que no está muchos no estábamos de acuerdo y muchos sentíamos que teníamos que ordenar esa situación porque el adversario no está dentro de Juntos por el Cambio está fuera y desde ahí hablando de Facundo Manes sí, claramente todos los cruces digamos que fueron públicos y surgió la idea y empezó a circular un borrador pero la reunión que definía eso fue ayer a la mañana nos reunimos todos los referentes de Juntos por el Cambio y decidimos que el manual no era un camino que acordábamos y confiábamos entre nosotros en poder cada uno hacer su mejor parte para que no siguieran escalando este nivel de agresiones o intercambios que para nosotros no le hacen bien al espacio pero sobre todo no le hacen bien a la gente que esté esperando de nosotros propuestas que esté esperando que estemos cerca de ellos y de sus problemas ahora está bien acordar ¿estaba Macri en la reunión virtual? sí, estuvo estuvo virtual sí sí estuvo ¿y qué dijo de todo esto? también acordaba que no había sido una buena semana y que este no era el camino y todos estuvimos de acuerdo estaba Mario Negri estaba Naidenoff estaba Cornejo como presidente del radicalismo estaba Patricia estaba Maximiliano Ferraro todos entendimos y creo que que se empieza a ver que el camino de la agresión no es el camino tanto Facundo Manes como Diego Santilli dijeron que ellos no se iban a agredir la interna de la ciudad digamos la paz de la ciudad está siendo un ejemplo habló muy bien de como tal vez me dio la sensación a mí de Santoro como dijo de él no es el adversario pero es el frente de todos es que la verdad es que no tengo lo conozco por supuesto públicamente pero no lo conozco tanto personalmente y la verdad es que el adversario Nicolás o Nico el adversario Nico de verdad yo quería tratar de que abra el celular el adversario de verdad son los problemas son los problemas de la gente es el 40% de pobreza es el desempleo es este año y medio que perdimos de aprendizaje de los chicos en la escuela no tiene nombre y apellido para mí es ahí muchas gracias gracias a ustedes gracias 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 por ver el video.